bienvenido raza a un nuevo vídeo pues está la nueva cuenta que vamos a enseñar en el canal para reality 5 para wow esta cuenta que compró chechumaru ya vendió la otra y aparece mercado carnal mercado chingues no mames que el mercado de abasto pinche chishumaru comprar y vender cuentas vamos a enseñar a los monstruitos vamos a enseñarle a ver vamos a enseñar las tropas vamos a enseñarle cómo está toda cuánto costó más o menos para que sepa si quiere comprar una la información no tengo mucho donde la compró donde vendió la otra no a eso preguntarle al chechumaru no mandarle mensaje bueno pero eso sí salió baratona y el poder que tiene ya había subido un vídeo de una cuenta que según íbamos a mostrar en el canal del compa chechumaru que es esta que está aquí está que se parece mucho pero está la nueva tiene más armaduras campeón así que como te digo si quiere invitar la cuenta que sea del reino 750 para arriba al no al mil dice aquí comienza la fila que es del reino 800 para el mil mucho mejor así la podemos mirar no piden muchos papiros de ese pide uno hasta 10 y los de abajo no van a poder perseguir esta cuenta ya que no pueden mirar porque ya tiene un año y esta cuenta si puede luchar wow puede luchar lo fuerte y también se va a cerrar y la vamos a estar probando y si usted sabe una composición para la armadura ponme en los comentarios pues sería la mejor para esta armadura como a como ver las joyas analiza la y ahí me dice estuve que le cambió esta madre chechumaru el buen servicio realmente se va a hacer un gasto de gm que no tiene gema porque recién comprada bueno esta cuenta ya valió reata tenía un billón no se podía emigrar por eso se vendió y se sumaron pues andaba frustrado porque quería ir a hacer rallies y los gremios que nos invitaban pues nos pidían demasiados papiros entonces que tiene los porcentajes a ver tendría que gastarme todas las gemas vamos a ponerlo mix como tiene el mismo puesto no te vas a no harway el misto pega 566 en infantería 305 en artillería y 450 en caballería nada más que aquí no está bien puesta o las falta poner cambiar armaduras ahí hacer movimientos por eso te digo con los comentarios piensas estudias todo eso es lo que pega en infantería pega más o menos que la infantería la más jodida que le faltan joyas ahí según ahorita pega 600 por ciento aunque no tenga joyas y le metemos más joyas por eso le dije chechumaru bro que le vas a meter joyas de las a meter estamos joyas de infantería vas a hacerla para wow a luchar base y fuertes porque tiene one y te le vamos a enseñar las investigaciones bueno este armadores de infantería si está un poco jodidona pero lo que hay no porque no más quejar de la más jodida creo la de caballería como te digo no tiene dos piezas champion ahí vuelvo a repetir ahí para que vayas contando la champion y pega en caballería ahorita 656 pega bien arriba de 600 y es bueno además tiene por ejemplo que si se quita las joyas se podría poner dos de caballería y así sería plan el rango pega más o menos 676 es una de las que pega más y creo que creo que si le ponen unas joyas de rango si se hace un y tropa y se quita las mitziadas y para hacerla de ataque se podría modificar algún algo ahí y ponme los comentarios vamos a enseñar todas las armaduras y ponme los comentarios no que ponle esto haz un así así sería mejor cambio esta joya para acá así o deja la champion deja el hp o ponle rango y ponme los comentarios rosa y le estamos enseñando todo detalle para que vea cómo se le dieron la cuenta aquí como te digo está bien 9 bestia solo y claramente le llamo de bestia se puede mejorar a mítico pero le faltan chispas ahí tendría que ver chechumaru si le va a decir mejorando o qué pedo no se tendría que hacer una falsa pero como tiene mucha investigación está cabrón aquí también tiene un talón dragón pero como tiene la champion el mítico y éstos pues existe deja también esto desde aquí están cuantas cuantas armaduras tienen de champion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y es 11 12 13 14 aquí le intentaron subir pero ya no lo va a subir se sumaron porque es una de las más costosas y míticas 12 13 14 15 y 6 7 17 míticas así que se pueden mejorar las armaduras míticas y acuerda con la estrellita entonces bueno y pues con todas las joyas aquí estás todos los movimientos se pueden hacer cambios se puede hacer una falsa buena también o si quiere hacerse trampa real y después se puede modificar esta cuenta claramente lo que no había pedo que enseñara pero tiene bastante este 5 tiene t4 le falta más de 4 creo que el momento de que suba este vídeo puede que tenga más poder o esté lista para hacerse más tropas así que al pendiente si sube poder un poquito vamos a ver las investigaciones que tiene la economía no tiene mucha investigación nada más lo normal la defensa no tiene nada la muralla está muy bien gestionada la neta tiene todo el ejército de los refuerzos de ataque también la cacería no tiene raza porque como te digo él se está ahorrando la mejor investigación no tenga mucho nada más las que corresponde aquí la mejor defensa tiene nada mejor a militar nada más lo que pues un poco de subsidio dice y listo para qué más para qué más lo que necesitas velocidades expansiones velocidad tamaño ejército y nada más el hirazgo y algo pues nada más las cuñas colocó y listo un poco eso comando militar nada raza porque todo esto te sube investigaciones que está hecha para tener no tener mucho poder ir a mirar y mirar en reino un reino monstruitos y mostritos y se hizo el pacto 4 nada más para tener y te la vamos a enseñar los monstruitos combate de monstruitos tiene un 23 ranura nada más cuatro ranuras ya te imaginas entonces para cuatro randona está muy bien los sigilos estaba viendo el chechumaro estábamos platicando él me dijo que a mejor y se queda con la cuenta no piense a comprar otro porque está muy buena la cuenta realmente yo creo que si ya se va a quedar con esta entonces batallas por la maravilla si tiene investigado todo raza realmente los reinos nuevos que no se pueden mirar algunos pues tiene con los cofres estos son los escudos que tienen tiene potenciadores de 50 por ciento un montón aunque este puente ya estuvo en lucha porque también tiene tamaño de ejército aceleradores no tiene mucho un poco desgastada ahí y los recursos ya le enseñé y que tenía muchísima energía vamos a llevar la cacería está mejorando subiendo directos de cacería enseñando las cacerías en facebook vamos a enseñar los monstruitos tiene a la negra raza a la negra al nivel máximo claramente tiene el grifo nivel máximo tiene el al escarcia casi a nivel máximo se puede mejorar si se sube de nivel así que en mí donde si yo está al nivel 9 también se puede mejorar abeja reina está a nivel 8 way up el goblin está a nivel 8 hoy hub está a nivel 7 suco estrella está a nivel 7 unos héroes que tiene de paga curiosamente tejedoras sacerdotisa grandulón bárbaro y realmente les mirar reinos bajos estaríamos viendo que reinos rosa pero puede emigrar a reinos bajos fácilmente no pero que me gusta el vídeo de esa vez a que les explica en otro vídeo adiós ánimo